Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Bueno, señoras y señores, estamos en el mes de octubre, este es llamado el octubre rosa en Paraguay, la gente trabaja muchísimo para poder beneficiar a otras personas en necesidad y vamos a hablar sobre ese tema con la doctora Lucía Lisboa, desde Ciudad del Este Paraguay tengo entendido que estamos por allí o estás en Asunción, doctora, buenas noches, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Francisca, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando ya me di cuenta que estamos al aire para muchísimas personas de diferentes lugares estoy en Ciudad del Este Paraguay, sí, desde aquí ¡Qué buenísimo! ¿Cómo estás, doctorita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está ese espíritu? ¿Cómo está esa hermosa paraguaya? Estamos demasiado, demasiado contentos, muy felices, octubre es un mes de muchísimo trabajo pero es realmente lo que nos gusta, justamente ayer cumplíamos 30 años de institución la Fundación Apostar por la Vida completando 30 añitos de servir a los pacientes con cáncer de la zona y de otros lugares que ya vienen llegando actualmente y nosotros estamos felices y las personas nos preguntaban ¿y cómo van a festejar? ¿Van a hacer una fiesta? No, nuestra forma de festejar es justamente saliendo, haciendo estas charlas de educación llegando a más personas, concienciando sobre la importancia de los controles para llegar a la detección precoz, que es lo que más queremos, ¿verdad? Ya las estadísticas dicen que los números de cáncer no van a disminuir aún pero sí podemos llegar a la detección precoz y llegar así a la cura de la enfermedad entonces durante todo el mes de octubre, todo el equipo de la Fundación Apostar por la Vida que está compuesto por diferentes tipos de profesionales de blanco nos colocamos a disposición de la ciudadanía y así llevamos charlas de educación a diferentes sectores ya sean barrios, escuelas, colegios, empresas, diferentes tipos de instituciones donde nos convoquen, ahí estamos Francisca y esta semana fue nuestra primera semana de charlas, estuvimos haciendo más de 7 charlas ya en diferentes lugares, ya completamos 500 personas que recibieron esta charla informativa esperemos llegar al fin de octubre y podamos decir realmente llegamos a 6.000 personas con las charlas educativas que estamos realizando También visitan colegios, ¿verdad? Colegios, escuelas, si nos dicen las mujeres de los barrios queremos escucharle aquí, nos vamos sin ningún inconveniente es solamente agendar un horario y un día y ahí estamos, sí Pero Apostar por la Vida solamente le corresponde al Alto Paraná, a Ciudad del Este o pueden expandirse también hacia otros departamentos? Sí, podemos ir a otros departamentos, el año pasado estuvimos en Itapúa donde nos llamen, estas charlas no tienen costo, son gratuitas como te dije, es nuestro mes aniversario y también siempre después de nuestra colecta, nuestra actividad donde gestionamos los recursos para mantener activos los servicios que ofrecemos Entonces, donde nos llamen, nosotros vamos, ¿verdad? Solamente es cuestión de coordinar y ahí nos vamos sin importar que sean otro lugar fuera del departamento del Alto Paraná Repetí, repetí por favor, repetí por favor Acá me están escribiendo todo encima, Oya Repetí por favor, sí, te juro que me marean todos Tengo tres celulares y en los tres celulares están bailando todos La gente escribe Sí, y cada cual se apura más Me dice, no leíste el mío, no leíste el mío, no leíste el mío y ojalá pudiera leer todos, ¿verdad? Por eso a veces de repente como que me tranco porque me enviaron la foto de un conejo de verdad que tiene como catorce conejitos tuvo catorce hijitos Y me enviaron, sí, y de dónde, no sé ni de dónde No, no, ni te imaginas cuántas computadoras tengo y toda la situación, pero me encanta Te juro que me encanta porque me hace sentir con vida y me hace sentir que estoy llegando a muchísima gente preciosa alrededor del globo terráqueo y que yo no me siento sola y que ellos tampoco porque nos hacemos compañía y compartimos situaciones tan agradables como esta que estamos conversando contigo que apostar por la vida hoy cumple 30 años y que ya tienen cualquier cantidad de gente que fueron atendidas y que siguen con intenciones de atender ¿Cuánto me decías? Así mismo, Francisca ¿Cuánto me decías? Te entiendo muy bien lo que decís porque, sí, te escucho Sí, adelante, ¿qué decías? Que te entiendo cuando decís Esto me encanta porque cuando la gente me pregunta ¿Por qué apostar por la vida? ¿Por qué me enamoré? Me encanté con esto y me gusta este contacto con la gente me gusta esto que hacemos esto de ir habilitando servicios de ver cómo la gente se siente feliz y agradecida de poder tratarse aquí en la zona entonces es como que uno se enamora y no puede decir no, esto ya no Es muy cierto, es muy cierto Hay veces yo digo bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis con los programas para tomar un poquito un descanso y bueno, corto un programa y me llegan como dos mil mensajes que al final de cuentas la semana siguiente ya estoy otra vez sentada detrás del micrófono haciendo otra vez el programa porque como me dicen Francis, termina lo que empezaste me dijo una nenita de cinco años mamá me dijo que tengo que terminar lo que empiezo y yo empecé a arreglar mi ropero y tengo que terminar y vos terminás de hacer tu programa me dijo y cinco años tiene una argentina una belleza de criatura y dije yo pero esta niña me dio una lección de vida y a la semana siguiente ya estuve aquí pero firme una super mamá que ya le motivó y ella ya motivando desde tan chiquitita ya me di cuenta que la mamá estaba detrás ¿verdad? por supuesto que sí el programa de gotitas de amor porque ella le hace escuchar al marido me dijo después ah bueno y ahí vamos doctora doctora coméntame ¿cuánto regularmente cuesta una atención para prevenir este el cáncer de mamá? una persona que no tiene cáncer pero que va y se hace una una atención ¿cuánto le cuesta? bueno actualmente en la fundación nosotros no estamos cobrando estamos con costo cero hasta el 29 de octubre queremos que todas las mujeres que necesiten de este estudio puedan acceder nosotros estamos cobrando normalmente tenemos costo cero y costo social costo cero ¿qué sería? personas que van del servicio público con una orden no pagan mujeres que van con una orden del servicio privado pagan 100.000 guaraníes estaría así como 15 dólares creo actual cambio actual más o menos claro más o menos entonces pero ahora mismo hasta el 29 de octubre nadie paga costo cero para todas las mujeres estamos trabajando de forma más intensa en el mes de octubre siempre hay más movimiento referente a todo lo que es cáncer entonces como que la gente está más atenta más prendida y las mujeres están acudiendo muchísimo más al servicio también estamos habilitando los días sábados para los grupos de docentes de profesoras de maestras que no pueden durante la semana pero que lo único que pedimos es que nos formen un grupo por lo menos de 6 a 8 mujeres y ahí habilitamos los sábados para que puedan ir y hacer su mamografía quiero que le envíes un mensaje antes de despedirte dos cosas quiero pedirte primero que le envíes un mensaje a las mujeres que toman esta situación así levemente y que no se van y no se hacen los chequeos y segundo que me digas después tus expectativas para las siestas de navidad y año nuevo estamos preguntando esto porque la noche de navidad vamos a tener un programa gigante que va a durar 6 horas en donde vamos a recopilar todos los mensajes de todos los profesionales que pasaron y amigos que pasaron por Radio Tribuna con los mensajes durante todo el año queremos que la gente escuche el sentir del mundo porque lo que vos decís hoy aquí se va a escuchar en muchos países y así sucesivamente en esos países gente de esos países que digan algo aquí en Radio Tribuna también va a repercutir en otros y queremos hacer una cadena una cadena de sentimientos de expresiones y de abrazos con palabras para el mundo entero doctora si Francisca como no bueno en primer lugar quiero recordarle a cada persona no solamente a las mujeres sino que a los hombres también que el primer amor es el amor el amor propio el amor que uno se tiene a uno mismo y que el autocuidado la salud implica verdad lo que es el autocuidado vayamos a los controles invitamos bajo el testimonio de muchísimas mujeres escuchamos de que de repente no iban a los controles porque no tenían condiciones económicas así nacen también estos servicios de la fundación apostar por la vida dirigido a pacientes no oncológicos tratar de detectar a tiempo o tratar de prevenir en nuestro servicio de ginecología entonces el mensaje es que las mujeres no se olviden de sí mismas que el amor propio es el primer amor que la mujer es pilar de una estructura de una familia la mujer cumple muchísimos roles dentro de una sociedad y dentro de una estructura y nosotros desde la fundación apostar por la vida queremos que una mujer esté bien que cuide su salud física y su salud emocional también de acuerdo a eso fuimos creando todos los servicios que ofrecemos porque consideramos que es muy importante que la salud de una sociedad depende mucho también de la salud de una mujer entonces todos todos invitados a cuidarse y teniendo en cuenta lo que decía la segunda pregunta nosotros queremos cerrar el año diciendo que hemos cumplido como institución que hemos cumplido como seres humanos como profesionales que cumplimos con el prójimo y queremos que nuestros números sean elevados en el sentido que logramos llegar a muchísimas personas en cuanto a lo que es educación yo ya decía en una de la anterior anteriormente que queremos llegar a 6.000 personas con nuestras charlas este año el año pasado habíamos llegado a 3.000 personas queremos llegar a 6.000 personas ese es nuestro objetivo queremos llegar a más de 1.000 aplicaciones de quimioterapia nos estamos preparando estamos trabajando para eso estamos divulgando el trabajo que hacemos para que cada vez más personas lleguen a la fundación y puedan realizar su tratamiento oncológico entonces nuestro objetivo es llegar a más personas Francisca que maravilla porque es lo que nos sentamos a hacer en diciembre nos sentamos y miramos los números y de verdad nos emocionamos porque decimos a veces y como hicimos cómo logramos atender a toda esta cantidad de personas y si nos emocionamos allá en el 2020 cuando la pandemia del COVID era fuertísima y terminó el año y lográbamos hacer en aquel entonces 600 aplicaciones de quimioterapia para nosotros que somos una institución chiquitita era muchísimo y nos emocionábamos de verdad y llorábamos y decíamos cumplimos cumplimos nuestra misión por este año y esperamos que este año sea igual también que logremos cumplir con el objetivo de servir a las personas que lindo que lindo el trabajo que están haciendo es loable y desde Radio Tribuna les felicitamos y les agradecemos en nombre de las mujeres y de la humanidad porque donde hay una familia es porque hay una mamá hay una abuela y por supuesto un papá pero la mamá como bien dijiste vos es fundamental porque cuando mamá no está en la casa pareciera ser que se apagó la luz lastimosamente esa es la realidad así es que doctora Lisboa te damos un abrazo pero gigantesco aquí desde Radio Tribuna te agradecemos como siempre tu tiempo corazón y bueno ya sabes esta es tu casa muchísimas gracias por esa apertura por ese espacio por ese cariño porque te cuento que si puedo sentir desde acá el cariño que están en contacto que te están escribiendo que están escuchando y les yo siempre digo nosotros desde Apostar por la Vida somos la parte buena de las cosas que van sucediendo y siguen sucediendo cosas buenas en el mundo y nosotros somos parte de eso eso es lo importante eso es lo importante ser parte de lo bueno ser parte de lo bueno y luchar en contra de lo malo para que no afecte a nuestra gente querida que necesita de nuestro apoyo fuerte abrazo para vos saludos cordiales a todo el Alto Paraná señoras y señores así estuvimos hablando gracias doctora así estuvimos hablando con la doctora Lucía Lisboa desde Apostar por la Vida Alto Paraná Paraguay esta es Radio Tribuna Radio Tribuna la radio de todos transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info www.tribunaabierta.info